y bienvenidos otra vez a tu canal de cojute cojute soy emerson marín y en esta ocasión quiero mostrarles otra vez las calles de cojutepeque si no saben dónde voy estoy en la calle atrás de la iglesia san juan y a mi derecha pues vemos el galindo pol yo sé que algunos quizás estudiaron ahí pero esta institución ha estado por años y años en cojutepeque así que es bonito recordar y más adelante pues también les muestro en esta casa de esquina una aquí vivía una famosa persona se llamaba lita y aquí a mi derecha pues también tenemos la escuela luis pastor argueta y pues me dan ganas me animo de hacer un vídeo acerca de la escuela luis pastor argueta ya que es también una escuela que ha estado por años y años en cojutepeque yo ahí estudié casi nueve años creo yo si no me equivoco y pues yo sé que más de alguno ha de haber estudiado aquí en la escuela luis pastor argueta y vamos a bajar aquí en esta calle que va para el rastro municipal de cojutepeque y pues vemos hay unas casas que todavía después de los terremotos del 2001 ya no la volvieron a construir pero vemos que chula de cojutepeque también hay casas que han surgido después de los terremotos casas edificaciones nuevas y pues yo creo que la mayoría conoce esta calle y sabe para dónde voy así que veamos saben que un dato bien curioso también es el rastro municipal de cojutepeque también tiene siglos de estar la verdad es que no sé cuántos años pero desde que yo tengo memoria pues ha estado acá y está aquí a mi derecha vemos que la siguen las mismas estructuras la misma construcción de años y pues este sigue todavía trabajando este rastro de aquí es donde estás en las redes y pues no sé si también cerdo eso sí no sé si cerdos también destazan ahí pero ya tiene años y vemos como cojutepeque ha ido cambiando tal vez a lo mejor alguien que tiene años de no vivir en cojutepeque más de alguna vez tuvo que haber pasado por esta calle y pues si lo ve si se recuerda de años anteriores a este año pues a este año actual puede darse cuenta de que todo ha cambiado hay casas que todavía se mantienen como les digo yo anterior como les dije anteriormente pero hay casas que ya no están y pues pueden seguir viendo ustedes no sé si se recuerdan aquí en esta misma calle ya vamos llegando donde estaba antes la ex yelería bueno yo me acuerdo que le decían ex yelería porque dejó de funcionar verdad pero por esta zona estaba la yelería una yelería bien famosa de aquí de cojutepeque y pues dejó de funcionar lamentablemente no sé cuál fue la razón cuál fue el motivo pero cerca nos la verdad es que no estoy muy bien seguro pero esa parte por donde estaba la hielería ahora es un polideportivo un polideportivo que la alcaldía pues gestionó y está ahí y pues está aquí al lado izquierdo voy a congelar la imagen acá para que vean cómo está justamente aquí donde congelé la imagen se encuentra el polideportivo en esta parte donde está esa galera como azul pues ahí se encontraba la hielería y bueno pues ha beneficiado a varias familias cercanas a este lugar y pues la verdad yo nunca he venido pero dicen que estamos que está bien bonito el polideportivo y pues vemos vamos vamos avanzando más hasta llegar a la estación de buses y pues yo sé que porque están los buses ahí algunos le llaman estación pero realmente es la estación de trenes donde donde hace muchos años circulaba el tren pero del tren que pasaba cabal en esta estación pues lamentablemente hace muchos años yo ya ya había nacido pues y el tren ya ya no funcionaba por esa razón se le llamaba estación y pues aquí a mi lado izquierdo vemos la estación de buses de donde salen los buses del asiento 13 veamos yo sé que algunos pues ya han tomado el autobús o si se recuerdan no tengo el dato exacto si siempre ha estado la estación acá de buses de la 113 pero allá al fondo podemos ver muchos buses y pues ya casi vamos terminando el vídeo y solamente mostrarles que aquí exactamente allá donde está esa casa blanca con azul que es una iglesia creo yo atrás de todo eso pues está la estación de trenes de cojutepeque y pues lamentablemente dejó de funcionar hace muchos años y pues aquí se podía entrar ahí donde está ese hombre de blanco pues hasta allá al fondo ahí hay unas personas que se tomaron varios terrenos y construyeron me imagino que aquí también lo mismo y pues mi gente este ha sido otro vídeo más espero que les guste comenten compartan si no les gustó también comenten para mejorar yo los vídeos y pues recuerden suscribirse si no están suscritos ya llevamos 422 suscriptores y pues si no estás suscríbete y si te gustó mi vídeo regalame un like y comparte gracias a todos espero en el próximo vídeo sé que les va a gustar pues el otro el próximo vídeo que voy a subir va a ser de un lugar aquí cerca donde termine este vídeo y pues espero les guste y también voy a hacer todo lo posible por mandar los saludos a todos aquellos que comenten ya estamos cerca de los 500 suscriptores ya estamos cerca de la primera meta para regalar esas camisas oficiales de cojutecojute gracias a todos ustedes gracias a todos los suscriptores los que están haciendo posible que este canal crezca poco a poco así que nos vemos en el próximo vídeo gracias cuídense mucho bendiciones gracias